Música Ahora voy a probar el pulparino Pulparino Dulce de tamaringos Tamaringos Dulce de tamarindo salado y enchilado Con fruta real Sabor artificial a mango Ok O sea que este tamarindo de verdad Eh, eh, eh Mira como se ve eso Mira como se ve eso Tamarindo Tamarindo Ok, aquí voy Tamarindo Con un ching sabor a mango Está rico Pero agrio Y pica Pica no tan No exageradamente Pero Tiene un picocito ahí Picocito ¿No te gustó? Ya, si tú quieres Que exagerar Se fue Escupilo Escupilo Miren, el señor me regaló Dos cositas de estas Porque el dijo que son varios sabores Este es Ah, pero son gummy Pues yo voy a probar una sola Este es de fresa Este es de fresa Este es Ah, chili pepper Strawberry Ah, pero en medio lo mismo No son lo mismo Ah, este es una gummy Pero de estos ¿Qué? Este un gum también Son chicles Chicles con picante No te lo puedo creer Ay, pero me llamó la atención Este Vamos con eso de último ¿De último? Ok Se llaman pica fresa O sea que tiene que ser de fresa Es un gummy, ¿verdad? Entonces si es un gum Lo dejamos para último Vamos a probar este Que se llama Lucas Muecas O sea que Es tan agrio Que tiene que Es tan agrio Que tiene que hacer No hacer mueca, ¿verdad? Paleta de caramelo Es una paleta Sabor tamarindo Con chile en polvo O sea que el chile Es el polvo Tú me vas a ir a comer chile ¿Eh? Ok Este es de Lucas Lucas Muecas Yo deduzco Que se llama mueca Porque te hace hacer mueca De lo agrio que es Y de lo picante que es Entonces Le quito esto Así se ve Una paleta con chile Oh my god Pero que paletón Ok Y el chile Y el chile Vamos a probarlo Yo probé eso Para hacer mucho Y no te gusta A mi se me dio Que yo probé eso Para hacer mucho Y no me gusta Pero ¿Y qué sabor? ¿Y qué sabor es esto? O sea Tiene como que quitar Lo que está arriba Para que sepa la paleta Pero no me ha picado ¿Qué te gusta? Uy Que agrio Con razón se llama Lucas Con razón se llama Lucas Muecas ¿Qué Muecas? Uy Mueca Tú no sabes Qué mueca Cuando está secada Así Yo uso una mueca Ay pero me gustó Después Pero la paleta Al principio Como que Como que no tiene Un buen sabor Como que sabe A viejo Prueba Pero pruébala ahora Prueba la punta Ya ya Ay si era dramática A Lucas Muecas Le doy Sí Le doy un uno Para no Para no dejarlo sin punto Le doy un uno Porque no me gustó Próximo Que vamos a probar Esto que me pareció Muy peculiar Que venga con una cuchara Eh Te maces Bueno Ya no vamos a entrar aquí En el problema Del medio ambiente Del plástico Pero bueno Se llama Zumba Pica Zumba Pica Tiene que picar Si dice Zumba Pica Entonces viene como Una cuchara Qué raro este dulce Que Ay Te dije Miren Miren Oh 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 Uy Yo Yo ni leí Lo que era Tamarindo Pero para atrás Muevelo ¿Y dónde dice lo que es? No dice lo que es Si alguien sabe lo que es esto Díganme en los comentarios Pero tú sabes que se parece mucho Al pelón Al sabor del pelón ¿Verdad? Se parece mucho a este Lo único que el pelón es un poco más agrio Y este Eh Esto sin la salsa sabe también A este le doy un Un tres No me encantó la verdad A mí sí Voy a probar algo diferente Voy a probar algo diferente Que no tenga tamarindo Y sandía Eh Estos Takis Tortilla Chips Con limón Ha Chips Al principio no saben tan bueno Pero sí Que para tú veas Ha Aja Miren como se ve Rojo Rojo Ay Pero este está como que Muy 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 relleno Me gusta el sabor Es picante Pero es rico Mami llegó ahora Por eso yo me lo como Ay Después Más Ay Este Él me lo dio en esta funda Porque Él dijo que se lo echan a la mangonada Yo lo he visto en una bebida ahí mexicana Esto tiene que tener tamarindo y chile también ¿Verdad? Yo lo voy a probar ahora A ver Hay que hacer chile de afuera Como que no tiene sabor Pero es tamarindo Uy Es tamarindo Tamarindo con chile Tamarindo enchilado No te gusta Tú ves Yo le tenía muchas ganas Desde que lo vi A ver que sabía Pero es algo como tajín Eso de afuera parece tajín Porque no pica lo de afuera Si no lo de adentro A los mexicanos le gusta el tamarindo A los mexicanos ¿Eh? También que a ellos le gusta mucho Sí, está bueno eso Sí ¿Y tú sabes cuál me gustó este? El pelo Ese parece Pero sin el claco se arroja de afuera Ajá Y es menos picante Está rico así Ese no tiene ni un pelo Ajá Porque pelón Ajá Y el mazapán también Ajá ¿Ya tú probaste mazapán? Sí, mira, prueba este Pero el mazapán debiste probarlo dos No, porque ya yo sé lo que sabe el mazapán Ajá Pero no están pelón Porque le sale mucho pelo Ajá A mami le gustó el pelón A mí me gusta el pelón también Si yo hubiera estudiado en México A mí me tendrían que Yo compraría este el de escuela ¿Te gusta el mazapán? Sí Sí Este lo he probado Sí, ya se lo come bien No te dio No, que no le he gustado No, déjalo Esta es la próxima que voy a probar Se llama Zumba Pica Zumba Rica Zumba Rica Zumba Rica Parece que había la misma marca de Zumba Pica ¿Cuál era el de Zumba Pica? ¿Cuál era la que decía Zumba? Ah, la que venía en la cuchara Decía Zumba Pica Vamos a probar la paleta de Zumba Pica ¿Qué es lo que tiene? Paleta de chil Paleta de chilito agridulce Cubierta de caramelo Ah, está cubierta de caramelo Una paleta Cubierta de caramelo O sea que el chile está adentro Ay, pero para tú llegar al chile como que tienes que lamber, 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 lamber Una segunda oportunidad No, yo la compraría si no quedaría más nada en la bodega Y uno, si se acabara lo dulce Y esa sería mi última oción Yo me la comería Pero bueno Le doy un 2 De 5 Le doy un 2 Bien, esto es una bola Esto es un Lally Park Ah, esto es una paleta de 4 capas Centro de goma de mascar Ah, tiene 4 capas Pero yo no puedo mostrar esa capa aquí Rocaleta se llama Rocaleta Se nota que pica porque mirale la cara Mirale la cara, a ver Ok, vamos a probar las rocaletas Y después de esta solo queda un dulce por probar Que son las gomitas que guardamos ahorita No, tú querías más Ay, le como que se derritió Tamarindo No, tamar Yo no soy muy fan de la paleta Porque eso de estar lambiendo y lambiendo ahí Como que no me gusta A ese yo le doy un ¿Qué le doy? No sé, yo tendría que probar las otras capas Pero está original Yo todavía comiéndome este Está original, o sea, con 4 capas Una paleta Y en el medio un chicle No te gustó Pero yo quiero probar las otras Ah, mira, viene una capa verde después de esa Ah, tan buena Miren, se ve algo verde ahí ya Ay, me llevé la capa verde Salió amarilla Ay, está rica O sea, salió de tamarindo ¿Tú quieres ver qué hay adentro? El chicle ya Ahora hay naranja Claro, son unas 4 capas Rojo, verde, amarillo, naranja Y en el medio el... Chocolate No, la gomita, el chicle Dice que chicle Dice que chicle Goma de mascar Ok, fueron tres que el señor me regaló Pero yo quiero probar esta Quiero probar esta Pica fresa Pica y es de fresa ¿Eh? Claro Pica fresa Pica fresa Sabe bueno Y no tiene como algo así como el bubalú adentro Si tuviera una cosita de fresa adentro me hubiera encantado Como una salsita de fresa adentro ¿Tiene? ¡Ah! ¡Sí tiene! Vale Ay, no, no tiene ¿Sí o no? No Ah, pues ya no le gustó Está buena, le doy un 3 Tiene como que me encanta Bueno, yo la compraría No, no lo quiero más Me quedo con mi mazapán Me quedo con mi mazapán Con el churru maiz Y el pelón Estos fueron mis favoritos Mazapán sigue ganando Churru maiz Y el pelón Los 3 que yo cogí Te gustan Y bueno brecheros Esto fue todo por el video de hoy De probando dulces mexicanos Por segunda vez Si quieren ver el primer video Se los voy a estar dejando El link Se los voy a estar dejando Por ahí arriba Que les va a aparecer O si es por ahí O por aquí Ustedes van a ver Pero yo creo que es por ahí No sé Espero que les haya gustado este video De probando dulces mexicanos No había mucha variedad Eso se oye Espero que les haya gustado este video De probando dulces mexicanos Ustedes saben que siempre Va con una bulla aquí atrás Porque nunca me dejan grabar tranquila No se olviden de suscribirse A este canal Si quieren ver más videos Como este O como otros Dale like a este video Si te gustó Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te ha visto Cuando yo suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo Bye Se afectaron los Los dulces mexicanos Se afectó el picante Me prendió el aire El éxito El esco Se afectó el ritmo Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.